Machu Picchu reabrió sus puertas a los visitantes tras 25 días de cierre. Los primeros grupos de turistas ingresaron al Parque Arqueológico Peruano la mañana del miércoles. El gobierno se vio obligado a cerrar la ciudad de la Inca por motivos de seguridad en medio de las incesantes protestas y manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte desde diciembre. Más de 25 días ha estado cerrado, pero en el transcurso de ese tiempo nuestro personal ha estado laborando con trabajos de mantenimiento y conservación para que nuestro monumento se encuentre expedito para nuestros visitantes. El servicio de trenes desde Cusco hasta Machu Picchu, Pueblo, ubicado en las faldas de la Ciudadela, fue interrumpido durante 18 días debido a ataques a la vía férrea. La zona únicamente es accesible en los ferrocarriles. El aforo que tiene es 4.044 visitantes al día, en ocho turnos que ingresan a partir de las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde. El Ministerio de Cultura informó que el miércoles acudieron unos 700 turistas. El servicio de trenes fue activado para residentes desde la semana pasada debido a la escasez de alimentos y otros artículos de primera necesidad en las localidades. El turismo es clave para la economía peruana y una importante fuente de empleo.